¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Virgo Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África y estas son las noticias más importantes de este jueves. La Mesa Nacional de Transporte se manifestó marchando desde la sede del Ministerio de Hebras Públicas hasta la Plaza Salvador del Mundo exigiendo el subsidio de transporte de pasajeros. Tras la reapertura económica, los transportistas piden que el subsidio se le dé a los usuarios y no a las empresas del transporte colectivo. Solicitan al Estado otras medidas económicas, de lo contrario manifiestan que no operarán y tomarán formas severas de protestas. Además aseguran que el sector transporte se encuentra trabajando en un porcentaje bajo y no se trata del 80% tal como lo ha manifestado el gobierno. La tarifa está técnica y que el subsidio o compensación vaya al usuario. Hemos sido claros, no va a haber aumento de la tarifa. Yo sé que ellos proponen el tema de la tarifa técnica, pero es decir, están hablando de aumentar la tarifa con las mismas condiciones, el mismo servicio, es decir, sin ningún cambio. Mauricio Flores, de 71 años de edad, desapareció el pasado 25 de agosto en una zona de desbordamiento de tierra en la comunidad 3 de enero de Soyapango. Las autoridades confirmaron este jueves 27 de agosto el hallazgo del cuerpo de Flores bajo unas losas de cemento. Por más de 24 horas se extendieron las labores de búsqueda hasta que el olfato de una agente canina entrenada acabó con la angustia. Cuando ella mostró interés en un punto determinado, se sentó en el lugar. Los rescatistas supieron que la búsqueda, que ya llevaba más de 24 horas, había terminado. Y el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, busca reactivar la economía de la capital con nueve acciones concretas, además de articular esfuerzos con diferentes actores y sectores creando empleos. De acuerdo a la alcaldía, algunos ejes de acción son los siguientes. Son nueve pilares en los que se basa este plan. Primero el plan de incentivos a empresas. Vamos a generar toda una red de incentivos a empresas y de apoyos a las empresas desde la municipalidad para crear condiciones favorables para que ellos puedan regresar a sus actividades económicas, a recuperar los empleos, a recuperar los ingresos y a generar la dinamización de la economía. También una plataforma digital para generar empleos. Antes hacíamos las ferias de empleo, las bolsas de trabajo. Ahora hemos creado y hemos diseñado toda una plataforma digital para así generar aglomeraciones, poder darles las herramientas tanto a las empresas para contratar aquella oferta de trabajo como a las personas que están sin empleo que buscan una mejor oportunidad para que puedan accesar a las empresas que están buscando contratar. Una app móvil de mercado virtual que va a permitir a los comerciantes micro, micro y pequeños empresarios y gente de los mercados poder vender sus productos y a los consumidores poder adquirir los productos de primera necesidad a mejores precios. Un mercado móvil que busca acercar los mercados a las colonias también con medidas de distanciamiento social. El Edil de San Salvador dijo que cada uno de los ejes de acción comprende una ruta de desarrollo y de ejecución para llevar a la capital seguridad y generar empleo, estimulando a empresas y emprendedores municipales. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta luego.